Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 9 de Pokémon Sol en Nuzlocke Bienvenidos a esta gran serie Y vamos a continuar con el reto que nos habíamos quedado ayer Hoy día nos toca nada más y nada menos que el Pokémon dominante chicos Así que se viene algo fuerte He leveliado, he leveliado mis Pokémon Todos los he dejado a nivel 12 Bueno, Chris es el único que está en nivel 13 Pero los demás están en nivel 12 Para estar preparados para la gran batalla Quiero mostrarles algo rápido Miao ha aprendido lo que es sorpresa Bueno, él está igual, igual que creo Brian también está igual con sus mismos ataques Chase ha aprendido mordisco Así que bueno, tengo ahí toda la gente Que nos va a poder ayudar para ganar este Pokémon dominante Así que se viene una gran prueba chicos Así que vamos con todo allá, sin más preámbulos Creo que estoy más o menos preparado Así que a lo que salga Hola, soy el Capitán Lian Y mi prueba tendrá lugar en escasos pasos de aquí En la Cueva Sotobosque Ok Ahora, ¿quién avisa? No es traidor Los Pokémon que viven aquí son muy duros Te convendría ir bien provisto de pociones y demás por si acaso Sí, las tengo Las que encuentro en el piso Afrontar las pruebas del recorrido insular Como forma de superar tus propios límites Es según, dicen Una costumbre muy arraigada en Alola Una vez que entres en la Cueva Sotobosque No podrás salir hasta haber completado la prueba ¿Estás listo? Sí chicos, estamos listos No por algo me maté entrenando Vale, pues te enseñaré Entrar aquí Bueno, venga Vamos a la prueba Vamos a la Cueva Sotobosque Sí, Rotón Vamos a la prueba Sotobosque Así que chicos Vamos con todo Espero no perder a ningún Pokémon en esta prueba Más o menos sé cómo puedo llevar esta situación Así que Vamos, pues Vamos a ver si me sale como lo he planeado más o menos Bienvenido a la Cueva Sotobosque Yo, como ya sabes Soy el Capitán Lian Permíteme que te explique en qué consiste esta prueba Tu cometido será O un Yungus Están por ahí paseándose ¿Qué tal Yungus? Buenas No pasa nada, amigo Vencer a tres Pokémon que te acechen desde su madriguera Ya veo El objetivo final es avanzar hasta el fondo de la cueva para hacerte con el Cristal Z ¿Cómo te podrás imaginar la penetración con tus Pokémon? Será esencial Un Pokémon así todo grosso ¿Qué fue eso? Ah sí Casi me olvido decirte una cosa ¿Qué cosa? Esta cueva no solo vive en estos Pokémon tan feroces Aquí también habita un ejemplar mucho más fuerte que el resto Al que llamamos Pokémon Dominante Y al que nos puede malograr en un momento Será el mayor obstáculo que te encontrarás para superar esta prueba Por cierto Hasta superar la prueba no podrás capturar a Pokémon de la Cueva Sotobosque Esta es una de las siete pruebas que conforman el recorrido insular Bien Y sin más dilatación Chan, chan, chan Que comience la primera prueba Chicos empieza la gran primera prueba Que en la Cueva Sotobosque Vamos con todo, vamos con todo Yo creo que estoy preparado Los Pokémon son duros de pelear Pero tienes que llegar al final Animosi sigue avanzando Ok Creo que acá hay el primero Hay una madriguera ¿Quieres comprobar que hay adentro? Claro Sale el primer Pokémon El primer Pokémon de la Cueva Que claro, todo el mundo sabe que es un Yungus Así que vamos a empezar con Bethesda Creo que con los ataques que tengo voy a poder manejar esta pelea Así que sin problemas Vamos a usar Sorpresa primero para que no me ataque Mantenerlo ahí Uy, pero no le baja mucho la verdad A ver, vamos con Mordisco ahora Porque creo que Sorpresa ya no le va a dar Vamos, bájale Este le baja más Me hace malicioso Creo que eso me baja la defensa Sí, la defensa Pero como yo soy primero en otro ataque contra este Yungus En teoría debilitado Así que bien No he perdido vida ni nada Así que vamos bien en la primera batalla Vamos a seguir, vamos a seguir Te quedan dos Pokémon Perfecto A ver ahora dónde va Ah, que hay una Pokébola Una super poción Perfecto, perfecto Nos va a ayudar bastante Nos va a ayudar bastante Vamos a ver qué hay acá ¡Oh! ¿Qué fue? Se tiró con todo así Sin avisar Puede darme un infarto, ¿sabías? Yungus Tenía que ser Yungus A ver Vamos a sacar a Bethesda Vamos a hacerle igual a la estrategia que hemos hecho hace un rato De sorpresa Mordisco Más que todo para evitar que me baje la vida Porque quiero llegar bien con todos Para la batalla contra el dominante Quiero evitar recuperar antes de tiempo, la verdad Quedamos con Mordisco Le bajamos bien Nos hace ataque arena ahora Vamos, Miago Espero que no falles, por favor Lo último que te pediría es que falles No falles, por favor Bien, bien, no fallo Le ganamos, le ganamos Listo, también Yungus de nivel 11 Por cierto Nos pide que lo cuidemos ahorita No te voy a cuidar, Miago No hay tiempo Hemos venido a ganar como sea este Pokémon dominante Te queda un Pokémon A ver, ¿dónde falta ir? Acá hay algo Sí, creo que acá había algo A ver, ¿qué es esto? ¡Demolición! ¡Perfecto, perfecto! Demolición va a ser clave contra la batalla con Yungus Con Yungus O la evolución de Yungus Si no me equivoco, a ver ¿Quién puede aprender solo Pikipet? Vamos, Creon Tú vas a ser el salvador Tenía la apuesta contigo Y ahora más que nunca A ver, ¿qué te borro? A ver, Gruñido baja El ataque Esto me puede servir Eco Boss Tiene 40 Picotazo me va a servir para... No, vamos a borrar Eco Boss Porque tengo golpe roca Demolición me van a ayudar bastante Picotazo no le quiero borrar Y Gruñido va a servir para bajar Futuros ataques a otros Pokémon Así que Vamos bien Buena MT que nos dan en este momento Así que En parte nos ayuda Ajá, ahí está el tercer Pokémon Dominante Chicos Con este acaba todo Dominante iré Pokémon en la madriguera Antes de la batalla contra el Dominante A ver, ¿qué hay acá? Otra super poción Perfecto Dos super pociones en la cueva ¿Qué considerados son los de este juego? ¿Quieres comprobar si está...? No hay nada adentro Se fue... Estaba abajo Ahora está arriba Estos Pokémon quieren jugar Creo, ¿no? Ya vamos abajo No hay problema No hay problema A ver ¿Hay una madriguera? ¿Quieres comprobar que hay adentro? Sí No hay ¿Otra vez? Ah, eres payaso Solo me estás haciendo perder tiempo A ver, ¿tú qué me dices? Yo me encargo de ayudar a los jóvenes que están realizando el recorrido insular Vamos Soy lo que se conoce como el ayudante de prueba Por lo visto aún te queda un Pokémon por derrotar Para demostrar tu valida y la de tus compañeros Sí, aún me queda uno Así que... Acá hay otro objeto Defensa X Bueno, me puede servir A ver, vamos acá Hay una madriguera ¿Quieres comprobar? Sí, quiero comprobar No hay nada adentro Ahora se va hasta allá Tú me estás trolleando, ¿verdad? Ok, ok Solamente estás haciendo más larga tu derrota ¿Qué fue? ¡El Team Scoopla otra vez! Oye, bro, prepárate para pillar, cacho Vas a saber lo que vale un peine o una valla ¿Nos recuerdas de cuando las vallas? ¡Ja! Él hizo rima No, ni idea No, no recuerdo a ustedes ¡Ja! Se ponen así como que ¿What? ¡Ah, no! Pues vaya Ya veo ya ¿Qué van a hacer? Nos cambiamos de sitio Se hacemos de lío Ahora no sabes quién es quién ¿Verdad, tío? ¡Ay, ustedes, tíos! Pero bueno, eso da igual Venimos a extorbarte durante tu prueba Somos así de bordes ¡Hm! Dice Eso, eso En tu cara de membrillo Dame tu Pokémon Que le voy a sacar brillo ¡Ja! Está bien Solo porque han hecho una rima Que me ha hecho reír un poco Voy a enfrentarme contra ustedes ¿No ven que tengo que enfrentarme A una batalla dominante Y voy a tener que enfrentarme Contra ellos? Porque no quiero perder mucha vida Ahora A ver qué nos saca El recluta este ¡Drowsy! Creo que es manejable Porque tengo a Meow Tengo Mordisco Con Bethesda Le puedo ganar de un solo golpe Espero que sea de un solo golpe Y no tenga problema Así que vamos con Mordisco Está en nivel 11 Somos primeros Vamos, gánale Puede ser Lo ha resistido No me bajé mucho Me ha bajado un poco Un poco Yo creo que no es para tanto Así que vamos con otro Mordisco Y ese Drowsy al suelo Bien, bien, bien No ha sido tan crítico Y no subimos de nivel Como me han admitido En el team es cool Con lo debilucho que soy ¡Ja! Ahí está pues No sé No restringen los ingresos de la gente Menos la derrotilla Más buena nos acabamos de comer No busques en diccionarios Ni en Tesauros Este entrenador es más fuerte Que un Tauros Dios mío Qué inteligencia Me suela de ser muecas Nicarantoñas Este Pokémon no tiene nada de moñas Olvídate del chaval Que hay piedras más gordas Este sitio está mazo de Yuyu Tú sí que sabes, bro Aquí hay un Pokémon que no veas Está cachas ¿Qué te pasa? Dios mío Decir sus rimas me cansan De verdad A ver qué pasó ahora ¿Entra qué fue? Este Pokémon es tan fuerte Que no hay quien lo asimile Mejor nos piramos Ok ¿Pero qué dices, bro? A vengar se toca Tú vete a la madriguera Y yo me voy a la otra A ver si nos pillamos ¿En serio? Pues muy bien Somos unos bro Que vamos siempre a 100 Dios mío Así va a ser la batalla Contra el dominante Ahora vamos allá Creo que el tercer dominante Estaba acá A ver, vamos acá Vamos aquí A ver, voy a cambiar de Pokémon Para evitar problemas Voy a poner a Shades De primeras Que creo que Que podemos ganarle A este tercer Yungus O el que toque Me imagino que es un Yungus También, ¿no? ¡Oh! Este no parece un Yungus ¿Qué Pokémon será? ¿Qué Pokémon será? ¡Oh! ¡La evolución! Un Gumso Un Gumso Trabaje Talvaje Vamos con Shake Vamos con Shake A ver Este me da un poco De mala espina Ahora vamos a hacerle Supersónico Bien, somos primeras Evita el ataque ¿Cómo vas a evitar el ataque? Me traen problemas Me traen problemas No lo voy a hacer impresionar Es tipo normal A ver cuánto le bajó Mordisco Pues no le ha bajado Su perdiente No, 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 no Pues bueno No me mató Pero otro ataque De hecho que me mata Así que voy a poner a Creon Y le voy a hacer demolición Para ganarle de un solo golpe Si ya tengo problemas contigo ¿Cómo va a ser con el dominante? Malicioso Eso nos baja La defensa A ver, vamos No quiero tener problemas Vamos con demolición Vamos, vamos Que le ganamos un golpe Vamos, por favor No Yo no entiendo Cómo resisten Los ataques Si es tipo normal Debería ganarle Un solo golpe Yo sé que los niveles Estamos ahí nomás Pero Parece que este Mongus Tiene una defensa Fuerte Bueno, ya está Ya está Ya ganamos a todos los Pokémon Pero con un poco de sinsabor Porque Llego un poco débil A la batalla Así que voy a tener que recuperar Me voy a quedar de otra Oye, tío Ya me he cansado de esperar Esto es un rollazo Yo me piro ya Si, si Yo aún no me puedo pirar Bravo Has derrotado a los tres Pokémon En toda una exhibición de fuerza Ya puedes pasar Ok, chicos Ya nos falta mucho Acá Uy Salté Salté ¿Por qué salté? A ver, ¿y tú qué dices? Esto está fuera de tono Yo creo que abandono Yo no puedo abandonar Así que yo sí tengo que enfrentarme Contra Contra este Este dominante Así que, chicos Se viene lo bueno Se viene lo bueno Porque de verdad Eh No sé cómo voy a manejar esto Voy a tener que recuperar Sí o sí A ver, aún tengo Como diez pociones Primero a Creon Que esté a tope A Chase también Que está a tope Y a ver ¿Con qué Pokémon empiezo? Esa es la pregunta Eh Podría empezar con Creon Y empezar a hacer la demolición De golpe Tal vez Tal vez este Me convenga A ver Vamos a poner a Creon De primeras Eh Para poder hacer la demolición Esperar un crítico O no sé Así que, chicos Es el todo o nada Te sientes observado Como si estuvieras lanzando Una mirada penetrante ¿Quieres recoger el cristal Z? Sí, lo quiero coger Así que acá viene El momento más crítico Ahí está, chicos El Pokémon dominante Que es nada más y nada menos Que la evolución de Jungus Que se tira como un panzazo, Castor Ahí está Ha aparecido Gumsos El Pokémon dominante De la cueva Sotobosque Chicos Se viene la gran batalla Contra el Pokémon dominante Vamos allá El Guncho dominante Terratón combate Y ahí se hace Tipo Super Saiyajin El Guncho dominante Se aumenta en defensa Esto no es bueno Porque ahora no sé cuánto Le va a bajar la demolición Pero vamos, Creon Yo confío en ti Todo tiene que salir A pedir de boca A ver Vamos con demolición Somos primeros Perfecto Vamos, bájale bien Hazle un crítico Bájale bien Bien, bien Superificad Caraca Al susto Al susto Eso me baja La velocidad Eso no es bueno Porque ahora ya no voy a ser primero Ahora manda a su aliado Que es nada más y nada menos El Gungus Es un problema Gungus A ver Vamos de frente Contra el dominante Vamos con demolición Vamos contra Contra el dominante A ver Quien es El ataca primero Me hace mordisco Miércoles ¿Por qué me baja tanto? No, 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 no No puede ser que retroceda No No puede ser Ya me malograron el plan Ni modo Voy a tener que usar Una super poción Que aún me quedan cinco En Creon Está en la esperanza Con Creon Le gano al dominante Ya al otro Gungus Puedo cambiar Pero Tengo que ganar Al dominante con Creon ¿Qué me va a hacer ahora? Mordisco De nuevo Me baja dieciséis Él me hace placaje Y me baja Es que necesito Que no me baje Tanta guía Esto es un problema Voy a usar Otra super poción Es que no sé Cómo manejar esto Ahora A ver Ahora Otra vez Me hace mordisco No pueden hacerme Otro ataque Y este sigue Con lo mismo Malditas Que no voy a gastar Todas mis super pociones Acá Puede ser Puede ser Que me está pasando Esto ahorita A ver Pienso Yo me voy a hacer Una super poción Y va a pasar Lo mismo Seguro me va a hacer Mordisco Me van a hacer Placaje Y me van a malograr El OP Tendré que cambiar Pero no sé Qué Pokémon Va a resistir Dos ataques Así No hay forma No le veo La forma A ver A ver Voy a usar Una vez más Y voy a apostar Así A lo que sea Que no me ataque Que ese Gongus Me haga otro Otro ataque Que no sea Mordisco Lo único que sabes Hacer es mordisco No puede ser No hay forma No hay forma Voy a tener que cambiar De Pokémon Si me vas a hacer Mordisco Voy a poner a él Que es este Siniestro Y no va a pasar Nada Así que vamos Vamos Creon Confío en ti Vamos a cambiarte Vamos a poner A Bethesda No me va a bajar Mucho No es muy eficaz Eso es bueno Ahora él me hace Un placaje No 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 Acá hay un detalle Acá hay un detalle Y es este Es así Ya la vi No me va a quedar De otra Que sacrificar Al internet A ver Podría darle Una super poción Más a Creon Y tenerlo a tope Otra vez Cosa que lo saco Soy primero De nuevo Y Y ya puedo matar Ese Gun Aunque He gastado Demasiadas super pociones La verdad He cometido Un gran fail Pude haber hecho Eso antes Cosa que sacrifico Alguien Cosa que no quería hacer Y hago esa jugada Si vuelve a pasar lo mismo Cambio de Pokémon Y ya mato Al Yungo Porque ese Gunshot La única forma de ganar Es con Creon No quería sacrificar No quería acabar Este episodio Y que alguien muera La verdad Pero creo que eso Eso voy a tener que hacer No se me ocurra otra cosa Porque tengo a Brian Pro Y Pero no quiero sacrificar a él Al único que podría sacrificar Es como digo Es a Miao Porque no lo veo Para más adelante De modo chicos Es el único que se me ocurre Es el único que se me ocurre Vamos con Bolsa Vamos con super poción Que aún nos queda dos Le voy a dar a Creon Para que se recupere Por completo Y adiós a Miao Lo siento De Tesla No me quedaba de otra No me quedaba de otra Perdóname amigo Ahora no sé Cómo voy a manejar esto Vamos con Creon Que el sacrificio de Miao No haya sido en vano Por favor Somos más rápidos ahora No podemos perder esta batalla No podemos perder esta batalla Vamos Con Demolución Al Grandote Tenemos que bajarle más Vamos a darle un crítico Lo que sea Por favor Mátalo Pero es que no le baja mucho Y eso me preocupa Ah Sobre él me hace malicio Y mi defensa Me la vuelven a hacer caca Soy primero Soy primero A ver Este tiene 40 Y Demolución Tiene 75 Mira Mira Creon Hazle un crítico Por favor Mata a ese Punto Por favor No quiero perder otro Pokémon Ahorita En la serie Por favor Hazle un crítico Por favor Por favor Vamos 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 Creon Gánale Por favor Le ganamos Le ganamos Bien Crítico Oh no Pero ahora se viene otro problema Quien sube nivel Tese Creon Resiste el ataque De ese Pokémon Por favor Resiste Lo que ya le ganamos Al dominante Por favor Quiero aprender Supersónico Ahorita No veo Supersónico No, no Aunque puede ser Pro gruñido Ya lo voy a cambiar Pro gruñido Porque Supersónico Puedo jugar así A apostar Vamos Que ese Jungus No te mate Por favor Que ese Jungus No te mate Con su placaje Por favor De 15 No, no, no No puede ser No, no No puede ser Dos Pokémon En un Dos Pokémon En serio he perdido Contra este dominante Dos Pokémon Salva el Loki Salva la batalla Salva todo Bueno Podriste haberlo resistido Vamos con Asqua A ver cuánto le bajo Esto ya es el todo Nada Le bajo más de la mitad No creo que me baje Tanto con su bendito Placaje La verdad Vamos con Asqua Vamos Gánale Se acabó Se acabó El reto Ganamos La primera batalla Este La primera El primer reto Contra el dominante Y tuvieron que morir Dos Pokémon Estoy con ese Sin sabor La verdad Estoy con ese Sin sabor Kunshuzao Y es el interior De la cueva Que no puede ser Yo quería Sin duda Eres un entrenador Como hay pocos Si claro Después de dos Pokémon muertos Derrotar hacia el Pokémon dominante Que he entrenado Con tanto ink Es un mérito Que habla por si solo En serio No se que decir Yo tampoco Has aunado fuerzas Con tus Pokémon Para superar Con nota Esta prueba Eres un entrenador Sobresaliente Enhorabuena Chris Puedes coger El Cristal Z Al pedestal Si a causa De dos sacrificios Pero bueno chicos A pesar de todo Ya tenemos El primer Cristal Z Y a pesar de todo No hemos perdido el bloque Así que Vamos Vamos en camino todavía Prueba superada Con sin sabor Como digo Pero ya está Ya está Lo he hecho Hecho está Has obtenido Un normal Z Metes lo que acabas de obtener En el bolsillo Ya como sea Puede ser Lo que acabas de conseguir Es un Cristal Z De tipo normal Es decir Un normal Z Normal tal Z Si se lo das Un Pokémon Que use movimientos Tipo normal Bum Bum Hace su danza Marica A ver Te vas a dar A adoptar La pose elegante Que acabo de mostrarte Y zaz Los movimientos De tipo normal Liberarán el poder Z Bien Prosigamos Prosigamos Quien me devuelve A mis Pokémon muertos Pero antes Para variar Me había olvidado Decirte una cosa Se trata De los Pokémon Dominantes Al igual que Un Sobs De antes Se trata De unos Pokémon Especialmente fuertes Que habitan En las zonas Desde donde Se celebran Las pruebas Además Los Pokémon De la región De Alola Se ayudan Entre sí Que eso implica Que durante los combates Pueden llamar A un aliado Si Si me he dado cuenta De eso No creas que no Alguien como tú Ha derrotado Que ha derrotado El Pokémon De Mirante Cuenta naturalmente Con permiso Para capturar Los Pokémon De esta cueva Aquí tienes Un pequeño regalillo Que me das 10 Superbolas Gracias Gracias Esto me va a ayudar Para capturar Más rápido Para volver A armar Un equipo Estos Pokémon También ha realizado Un gran labor Espero que se encuentren Pletóricos A ver Permíteme asegurarme Nos recupera Pero bueno Ya está Muy bien Ahora te mostraré Algo interesante Te espero A la salida De la cueva Ok chicos Ya está Ya está Este episodio Vamos Tenemos que Encontrarnos Con Lian En el exterior De la cueva Ya está Chicos Así acabó Esta prueba Perdimos a dos Pokémon Que fue Creon Y a Bethesda Así que voy a tener Que armar un buen equipo Y mañana Buscaremos un buen Pokémon En esta ruta Sotobosque Y ya empezaremos A armar el equipo Para la segunda batalla Del dominante O no me acuerdo bien Lo que se viene Así que Chicos Lo vamos a dejar aquí Y mañana vamos a continuar Espero que les haya gustado El episodio de hoy Si este ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse al canal Para que no se pierdan Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor de darle a la campanita Para que no se pierda Ninguna notificación Y síganme en mis redes sociales Para estar siempre en contacto Con ustedes De una manera más directa Conmigo será Hasta el día de mañana Adiós y cuídense Y síganme en mis redes sociales Y síganme en mis redes sociales